El juego. Ah, bueno, mirá, ¿quién es? Otra. Se puso unos auriculares fenómenos. No, ese es... ¿Y está en el baño? No, se me terminó la batería de los otros. Ah, ok. ¿Y estás en el baño? Perfecto, como quiere, con las reglas del locutor. Sí, en el baño, está medio desordenado. Excelente. ¿Cómo medio desordenado? No, impecable. Sí, no me dijeron que tenía que meterme en el baño. Mirá, tapa, y sí, son las reglas, salen publicadas en el boletín oficial. Todo sale en el boletín oficial. Es por DNU que es en el baño. Escucha, escucha. Led Zeppelin fue un grupo californiano de rock. ¿Verdadero o falso? Led Zeppelin... Yo con la música soy un queso, chicos. Grupo californiano de rock. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Correcto, británico. Británico, muy bien. Entonces, escucha. La primera película de Terminator se estrenó en 1986. Este es nivel 3, es más difícil para completar el juego. A ver si puede. ¿Falso? Correcto, falso. 1984, escucha, Kander Ruseri. Sí, pará, tenés mamá, mamá, Caimito, acto, algo de eso, porque tu viejo cuenta chistes muy fuertes. A veces me dejan la radio algún chiste muy fuerte, cuenta tu papá. Muy fuerte. Son muy fuertes, son muy fuertes los de papá. Mamá nunca nos dejó escucharnos. Ok, pero vos tenés... Como que los escuché, es más grande. ¿Tenés algún chiste premio chico para Lucila de Campana? No, no tiene chiste, pero te quedan... No, chicos, soy un queso. Ok, 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 ok. Ok, ok. Vale, 3, 3 entonces para Solana, para completar el juego. El Saltimbanqui es un artista que realiza acrobacias, ejercicios de salto y equilibrios ante el público. ¿Verdadero o falso? El Saltimbanqui. ¿Cómo es la palabra? Saltimbanqui es un artista que realiza acrobacias, ejercicios de salto. ¿Verdadero? Correcto, correcto. Un locutor es Saltimbanqui. Un poquito. ¿En serio? Sí, el locutor es Saltimbanqui. Sí, excelente. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Escuchá, escuchá. Muy. ¿Qué? Muy, ¿qué? Muy Saltimbanqui. Uy, se despertó Rocío Malengo, me gritó muy... Me pegué un julepe. Muy. Muy Saltimbanqui es el locutor. Sí. Le amo, le amo, Rocío. Te amo, te amo, Rocío. Yo también. ¿En qué? Yo también. Sí. Sí, con el locutor nos juzgamos y por eso sé que es muy... Vos te llevás ya bien con todo, todo, todo.